Pasa la Antorcha 2016 Hola, te habla el Pastor Víctor Velázquez de la Iglesia de Cristo Viene en Los Mayores de Catia para invitarte a una actividad a efectuarse el día sábado a las 9 de la mañana, 11 de junio en las instalaciones del Hospital de Los Mayores de Catia Asiste, te esperamos, invita FEBA Parroquia Azucre Pasa la Antorcha Búscanos en Facebook como Fundación Venezolana de Atletas Cristianos donde vas a obtener toda la información de los centros de acopio Enciende la Llama del Amor y Pasa la Antorcha